Hoy estamos aquí con el regidor Sergio Contreras, la última vez que platicamos con él era diputado, hoy ya estás en el Ayuntamiento de León. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo, muchas gracias. Muy buena tarde y un saludo a todos los que nos están viendo. Pues creo que somos muchos los analistas que estamos viendo que el arranque ha sido muy lento de esta administración, que los problemas de la ciudad son muchos, que la anterior administración dejó muchos pendientes y que no se está entrando con firmeza a definirlos en primer lugar y luego intentar resolverlos. No sé si adentro se vea igual o se vea diferente. Mira, León es una ciudad muy compleja. La visión que uno tiene como ciudadano y que yo tuve como diputado, ahora como regidor, cambia mucho porque el dinamismo es intenso, la problemática es día a día y los temas no puedes dejarlos para dentro de un mes o dentro de dos meses. Yo creo que lo que vivimos en las últimas dos semanas, por lo pronto hablo yo como regidor del Verde, es que sí se arrancó muy lento, que la ciudad trae un dinamismo por sí mismo, yo creo que muy distinto a como lo visualizaron muchos de los que hoy dirigen algunas de las dependencias que fueron titulares hace ya más de 10 años y que independientemente de que muchos de ellos tienen una calificación favorable de su función en aquel entonces, hoy nos encontramos ante una ciudad que ha cambiado la ley, que ha cambiado la manera de trabajar por la misma complejidad de los asuntos, de una ciudad que está entre las seis ciudades más importantes del país, que encontramos una gran cantidad de rezagos de no la administración pasada. León trae problemas que venimos cargando desde hace 20 años y que lamentablemente las soluciones no han sido en todos los casos las correctas. El día de hoy que estábamos aprobando la ley de ingresos en comisiones, pues nos encontramos con ese tipo de deficiencias en la visión de cómo tenemos que trabajar. Desgraciadamente las comisiones, por no ser la decisión de quién, empezaron tres semanas después. Yo pedía que se sesionara la Comisión de Medio Ambiente prácticamente a la entrada. ¿Antes de tomar posesión no se reunieron nunca? Sí, tuvimos dos reuniones, tuvimos dos reuniones de integración. Fueron muy protocolarias. Fueron reuniones de integración. La verdad es que en el tema de la transición nunca fuimos invitados los regidores de oposición. Todos los temas solamente los vieron los regidores del PAN para darle continuidad a este tema. Pero bueno, gracias a la función que ha tenido como legislador de un leonés preocupado por su ciudad, es que estamos empapados del gran dinamismo y del reto que implica para este ayuntamiento trabajar por León. ¿Hay una idea de que se pretende bajar el ritmo del ayuntamiento? Que trabajen más las dependencias y las áreas y que el ayuntamiento sea más decorativo, más que conozca las cosas después de que ya se decidió cómo afrontarlas. Mira, pareciera que es la visión, pudiera tratar de... Hay mucha grilla en el cabildo, que se piense algo así. Bueno, el ayuntamiento nunca dejará de ser el ayuntamiento. ¿Y a qué me refiero? Para lo que nos escuchan, somos los que al final votamos las decisiones que van a afectar o beneficiar de cierta manera la vida de todas y todos los leones. Yo creo que no puedes hacer a un lado al ayuntamiento porque entonces nuestra participación se convierte precisamente en un decir no a las cosas. No es posible, y pongo tres ejemplos, en el caso del cese de los 11 elementos de policía, que yo te puedo decir que hoy tiene más información. ¿Quién? El alcalde, los directores y algunos regidores o síndicos y ustedes como medios de comunicación, que varios integrantes del ayuntamiento. Somos los terceros o cuartos que nos vamos enterando de decisiones. ¿Tiene que ver con el hecho de que el PAN es mayoría absoluta y no quiere jugar con la oposición? Pues yo quisiera creer que tienen una votación muy cómoda, Arnoldo. Al final de cuentas, el tener todos los votos para hacer y deshacer lo que ellos quieren, pero yo no creo que esto sea algo también cómodo. Al final de cuentas, ellos no creo que quieran cargar con el peso de todas las decisiones de una manera absoluta. ¿Por qué? Porque creo que se tiene que trabajar en equipo. Las visiones de los 15 que estamos ahí, independientemente de que yo sea del verde y otros compañeros del rojo y otros compañeros del morado, traemos un perfil que puede abonar. Yo te lo pongo con el tema de la ley de ingresos. Traigo la experiencia de lo que pasó con el DAP. Fui parte del Congreso que aprobó la modificación quitándole lo inconstitucional al DAP. Y es una propuesta del PAN a la que hoy en el Ayuntamiento de León se quieren pasar por encima de la disposición estatal. Nos quieren subir el DAP. Y quieren subir el DAP a todos los leoneses en más de un 130 por ciento. Cuando esto se debatió en mesas de trabajo y fue propuesta de los legisladores azules. Y hoy el gobierno azul está viendo otra parte de la cara de la novela que es todos los municipios van a ser deficitarios en el tema del DAP. Porque la intención no es que los ciudadanos seamos los que terminemos pagando todo. Tiene que haber una visión de un municipio sustentable. Tiene que meterse al tema del censo de luminarias. Hoy decía el síndico Medina, es que lo veremos para 2017. Bueno, es que esto se viene diciendo desde que él era gobernador iban a revisar el tema del problema deficitario del DAP. Y yo no quiero que pasen otros 25 años y sean mis nietos los que vayan a resolver el tema del DAP. Yo creo que esto lo podemos resolver desde ahorita, pero no pensando... Es un hecho que se va a aprobar, pues tienen la mayoría... Claro, hoy lo aprobaron en comisión. Yo lamento mucho la verdad que se tome esta decisión porque decían, es que no queremos tener estos boquetes de dinero. Pues sí, pero le estamos generando una carga al ciudadano de pago. O sea, que los boquetes los tengan los... Que ahora lo tenga la economía familiar porque tenga que pagar algo que no tenía presupuestado. Lo analizamos en la legislatura pasada. Pero espero que con la misma vara midan a Red Recolector, ¿no? Esperemos que así se mida. De hecho, es la propuesta que también nos sorprendieron. Y yo creo que fue más que sorpresa de la empresa hacia el ayuntamiento. Fue la sorpresa que nos dio a los regidores que casi se le va el término al director de gestión ambiental porque el título es muy claro. Una vez que cuando existe un contrato que es de más de la administración, es decir, que se pasa la obligación a otra administración, la administración entrante tiene un tiempo para revisar las condiciones de todo tipo de contrato y ahí poder enderezar las circunstancias. Algo que se podía perfectamente haber salido desde la etapa de transición. Desde la etapa de entrega y recepción, de las pláticas que tuvo el gobierno saliente con el gobierno entrante. El título es muy claro. Hoy no recuerdo si en el título cuarto o quinto del título, pero ahí dice que se tienen 30 días a partir de la entrada del nuevo ayuntamiento. Es decir, del 10 de octubre al día de hoy, que son los 30 días, tenía el jefe de cabeza de sector, en este caso el director de gestión ambiental, la obligación de revisar estos títulos. No es pretexto que los tenía el CIAP, no es pretexto que la empresa lo entregó el día 26 al ayuntamiento y hasta apenas hoy él se está enterando. ¿Por qué? Porque yo dije vamos a sesionar, hay temas urgentes en medio ambiente. ¿Quién no hizo la tarea, Sergio? Él, el director de gestión ambiental. Ricardo López. Por supuesto, porque él como cabeza de sector tuvo que haber revisado las condiciones de un tema que tú dijiste, Arnoldo, lo escuché hace rato. Fue una licitación muy mediática, fue una licitación controvertida, bueno, con mayor razón, ahora que llego a gobernar y que en el discurso del candidato en aquel entonces, Héctor López Antillana, era revisaremos el tema, no puede ser que entraron y no revisaron el tema y digan que se les sorprendió, cuando la sorpresa para mí es, casi estuvimos a punto de perder ese dinero por una omisión dolosa, más de una omisión culposa del director de gestión ambiental. Se está pidiendo 11 por ciento de aumento, 10.9. ¿Qué pasa si no se les otorga el ayuntamiento? ¿Es negociable esto? No, bueno, por supuesto que no. Yo creo que la percepción que hace el ayuntamiento desde el punto de vista técnico, financiero, sobre que no es posible que esté tasado en dólares, pues es un punto a debatir. Algo que nunca observaron en su momento los regidores del PAN de la pasada administración. Pero es que sabes que creo, nunca lo observaron. Lo votaron en contra, pero no lo sacaron a relucir. Nunca lo observaron, pero también viene algo que yo dije, bueno, si al mismo Luis Videgaray, el factor petróleo y el factor dólar no lo visualizó para la ley federal. Al mismo no lo pones en un título de concesión a 25 años. A mi opinión como abogado, yo asesoro también desde hace muchos años empresas y particulares, es aquí debieron haber contratado un seguro, un seguro de paridad. Y esto creo que fue un error de la Secretaría de Ayuntamiento o la dirección de gobierno, porque esto ya no pasa por ayuntamiento. Ayuntamiento decide asignar, pero cómo se dan los contratos depende completamente de la Secretaría de Ayuntamiento. Y el que no hayan contratado un seguro para el caso de paridad, bueno, cualquiera de nosotros que vamos a contratar alguna cuestión que nos lo imponen en dólares, porque hoy es muy común que en cualquier transacción se ponga en dólares, lo primero que hacemos es nos protegemos con una afianzadora para establecer que la paridad no nos afecte más de tantos puntos. Ese sí fue un error, a mi parecer, de la Secretaría de Ayuntamiento de la pasada administración que no previeron este aspecto. Martín Ortiz, que estaba ahí como secretario, que no visualizaron el poder tener las contingencias correspondientes. A ver, Sergio, visto todo esto, un mes de… Justamente hoy se cumplió un mes, ya hubo estas escaramuzas, ya hay estas decisiones delicadas, ya hubo estas confrontaciones de si se encontró o no se encontró agujeros o faltantes o sorpresas, algunas aclaradas, por supuesto, por los propios titulares de la anterior administración. ¿Cuál es el pulso que tú le tomas a este gobierno del que formas parte, aunque seas oposición? Yo te puedo decir… Va a ser una curva de aprendizaje y luego ya van a empezar a normalizarse las cosas. Híjole, yo esperaría que… No, Arnoldo, no estamos para curvas de aprendizaje. Cuando escucho esa versión de alguien que diga o dice en comisiones, es que estamos entrando… Yo creo que sabíamos a lo que veníamos todos los que nos postulamos para un cargo. Yo, cuando fui postulado por mi partido para regidor, sabía a qué venía a enfrentarme, sabía cuál era la función de mi trabajo, cuáles eran los grandes retos para la ciudad. Lamentablemente, no fuimos incluidos en el proceso de transición, muy entendible por ser oposición. Yo esperaría que esta curva de aprendizaje ya hubiera pasado, que lo que estemos haciendo a partir de estas acciones de gobierno sean en beneficio de todas las y los leoneses, que trabajemos de manera responsable. Yo veo a un Héctor López muy decidido, a cero corrupción, a cero tolerancia en muchos temas. Yo espero, como lo he dicho desde un momento cuando fui diputado, que esto no sea una parte de un discurso, que esto no sea nada más algo que queremos que la ciudadanía escuche bonito, que lo veamos con acciones contundentes. Me preocupa mucho cuando de repente se dice que existen denuncias y luego que no hay denuncias. Creo que la información no está fluyendo de manera correcta en esta administración. Yo creo que esto ya no da para mucho tiempo de corrección. Esta administración tiene que empezar a tomar las decisiones de manera consensada, trabajada y para eso estamos los regidores. Yo estoy para trabajar por León, para abonarle a la construcción de un León donde haya cero tolerancia en la corrupción, de un León en donde el tema de obra pública camine transparentemente. Parece ser que ahí es donde tienen mucha revisión en cuestiones de contraloría. Yo creo que no podemos permitir más que la ciudadanía tenga un mal sabor de boca de lo que es un gobierno opaco. ¿Cuál va a ser tu postura hoy en la tarde en la sesión de ayuntamiento con el tema por supuesto es bajarle a esta tarifa? No, el 11%. ¿Vandé? No, por supuesto que no. No, no, no. Y qué bueno que al final ahora sí que aunque fue omiso y negligente el trabajo se logró. Pero hacerlo conforme al marco legal. Yo lo voy a poner muy claro para que me entiendan. Fue muy benéfico el fideicomiso del Club León en su momento. Fue muy favorable la adquisición de terrenos del Metropolitano. Ha habido muchas acciones que han sido aplaudidas por los ciudadanos y por las autoridades y lo hemos perdido. Se pierde el estadio, se pierde parte del Metropolitano. El municipio lleva más de 10 años perdiendo todo juicio por hacer dictámenes en las rodillas y por qué, híjole, el tiempo me está alcanzando. Yo por eso quiero ser muy puntual en este dictamen. Por supuesto que vamos a bajarlo para que no sea gravoso alerar el municipal. Aunque los tiempos ya están en ciudad. Pero creo que hay un equipo de Secretaría de Ayuntamiento, Función Edilicia, de muchos abogados que ahí se encuentran en la presidencia, Tesorería, el CIAP, para que se pueda hacer un dictamen a fondo técnico, jurídico y financiero que si el día de mañana esta empresa que ya sacó un beneficio ventajoso, hoy no nos vaya a terminar en una demanda y luego terminemos pagando honorarios a los abogados y nos salga más caro. Y costas judiciales. Bueno, imagínate, bonito, nos vamos a ver pidiéndole perdón a una empresa que ya durante dos años cobró, pero como mago. Muy bien. Y haciendo que quede en el olvido los reclamos a Bárbara Botella porque aquí a su vez la nueva administración está cometiendo sus propios errores. Claro, mira, el tema del DAP, la administración anterior también lo quería subir y al final en el Congreso no se le permitió. Esta administración otra vez lo quiere subir. Mi pregunta es si ahora en un Congreso con mayoría azul sí le van a dejar hacer lo que quiera a la administración de León por encima de los ciudadanos. Yo esperaría que no afecten a los bolsillos de los ciudadanos. Bueno, pues se pone interesante esa continuidad de Ayuntamiento, Cámara de Diputados dominados ambos por el PAN. Vamos a ver cómo resulta esa votación de junio ahora ya en los hechos. Así es. seguiremos platicando. No, te agradezco mucho el espacio. Un saludo a todos. Buena tarde, buen provecho. Ahora estás ya más cerca aquí en León, así que no tienes pretexto. No, por supuesto, aquí estamos para atender a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El regidor Sergio Contreras, del Partido Verde en el Ayuntamiento de León, la única posición del Partido Verde en el Ayuntamiento de León esta vez. Vamos a zona de juego. Cuando regresemos está por aquí el director de Código Guanajuato, Isaac Piña.